La política agropecuaria de Veracruz está enfocada en los procesos sostenibles a fin de contribuir a la seguridad alimentaria. Mediante el impulso a la competitividad y productividad agrícola, ganadera, silvícola y pesquera, informó el titular de CEDARPA, Eduardo Cadena Cerón, ante la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Legislatura del Estado. La ejecución de los proyectos de desarrollo territorial PRODETER generó una inversión de 230.5 millones de pesos, beneficiando con 24 acciones a 8.960 personas, además de que se contrataron 416 extensionistas y 100 promotores, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las unidades de protección familiar. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene como prioridad a la población con mayor rezago, porque como parte del Programa de Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, destinó 27.5 millones a la capacitación y asistencia técnica en 127 municipios, considerados zonas de atención prioritarias, además de 2.5 millones de apoyo a la producción de hortalizas para desayunos escolares saludables en el marco del programa PROVEER. Productores y productoras del sector agropecuario y pesquero, empresarios y agroindustriales del sector, representantes de los medios de comunicación aquí presentes, ciudadano ingeniero Eduardo Cadena Cerón, secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, y la innovación, investigación y transferencia de tecnología. En ese sentido, también se firmaron convenios con la SEP, INIFAP y Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Ganado Bovino, con base en lo dispuesto por los artículos 154, 155, donde apoyamos a productoras y productores veracruzanos. Noticieros, canal 26.